Bueno chavales, aquí estamos de nuevo en el Mundial de Brasil 2014. Nos toca jugar contra España, los cuartos de final. Que, por cierto, me estaba fijando en la tabla y digo, uy, hemos cambiado de sitio, que cosa más rara. Vamos a darle caña y hemos portado a Argentina vence a su gran rival, Alemania, eh. Hostia, eso estuvo bastante interesante. Bueno chavales, nos toca jugar partido complicado contra España. España, España de mi vida. Y bueno, pues va a ser complicado, pero vamos a intentar. Mira, tenemos a Silva con las Melunquis estas. Así que bueno chavales, estamos listos, estáis listos. Yo estoy listo, todo, ahí está todo bien despejado. Vale, 4 minutos, clase mundial. Así que sin más chavales, tenemos que ganar a España. Tenemos que ganar a España. Va a ser muy complicado, pero me siento bastante motivado. Hoy sí que estoy bastante motivado porque después del buen partido que hice contra Colombia, yo creo que tenemos posibilidades, ¿vale? Colombia, una gran selección, ¿eh? Por eso digo. No entiendo nada de esto, tío. Es igual, tío, un poco raro. Bueno, supuestamente tienes que meter el gol ahí, ¿no? Bueno, es igual. No estoy ahora para esto. Estoy para jugar este partido. Partido importantísimo, chavales. Tengo que intentarlo. Venga, va. Andresito, no me jodas, ¿eh? No me jodas, Andresito, que te veo. Chorizo. Venga, va. Tenemos un equipazo, tío. Venga, surfer, juega. O intenta al menos jugar como... Coincitos contra Colombia, que fue un partidazo. Venga, vamos. Si no hablo mucho, chavales, ya espero que me tengáis. Cuidado. Ay, vale, vale, vale. Venga, vamos. Vale. 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 Ay, lástima. Ah, falta, falta, falta. Pirlo. No se ha hecho toda la falta con el FIFA, tío. Bueno, lo he intentado. Madre mía, chaval. Que cague, tío. Que cague, en serio. Uf. Hola, venga, venga, venga. Negredo, ¿qué me estás contando, tío? Pero, ¿qué? Pero, tío, pero, tío, pásala, 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 surfer. Tranquilo, tranquilo, tío, tranquilo. No puede ser, tío, pero sí. Bueno, era piqué. Era piqué, ¿no? Vale, vamos nuestro. Venga, vamos. Es que, no me gusta jugarla ahí, eh. Cuidado, a ver si se te va. No, mierda. No tardes tanto, surfer. Que España presiona. Bien, 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 bien. Ay, mal, 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 mal. Oh, qué buena. Oh, qué buena. No me deja chutar, tío. Jordi Alba, maldito. Cabronazo. ¿Qué me estás contando, Jordi Alba, tío? Pero, ¿qué haces con tu vida? No me hagas esto. No me hagas esto, Jordi. Justamente cuando iba a chutar. Mete la pierna. Qué chorizo, tío. Bien. Bien. Vamos. Joder, cómo corren tanto, macho. Uf. Es que tengo un equipazo a España. Lo que pasa es que no hizo nada, tío. En el Mundial. En el 2014. Me hicieron una mierda, macho. No. Pero, pero vete para adelante. Mal, mal. Así no a juegue, surfer. Así no a... Bien. ¿Tamos? Uy, vale, 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 vale. Buen tiro, buen tiro. Ahí con Balotelli. Bien, 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 bien. Probando, probando, surfer. Probando. Bueno, mira, se desmarcaba ahí un jugador. No sé si era Rossi. Sí, a Rossi que se desmarcaba. Pero bueno. En ese momento, pienso en chutar solamente. Bien, recuperamos. Cuidado. Bien, bien, surfer. Bien. Bien. Esta es una jugada. Mira. Ahí. Ahí. Mal, mal, mal. Se va. Quítalo. Bueno, final de primer tiempo, chavales. Partido igualado. Partido bastante igualado. Vale, esa falta. Oportunidades que ha tenido ahí España. Nosotros también. Madre mía, cómo está el asunto, ¿eh? Cómo está el partido, tío. Cualquiera puede ganar, ¿eh? Bien. Ahí. Vale. Vamos. Se centra ahí. Era complicadillo. Ojo. No. Cuidado. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. No, al primer toque 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 no. Eh, no sale. Vamos. Ah, que pase más. Malo. Vale, bien, recuperamos bola. Joder, que cague, ¿eh? Vamos. Hostia, como presiona España, tío. No. No. Bufón. Joder, putísimo amo, tío. Vamos, chavales. Vamos, tenemos... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, se ha vuelto loco mi jugador, fijaos, ¿eh? No sé por qué ha hecho eso. La computadora, se ha vuelto un poco loca. ¿Bufón? Cuidado. 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 Cuidado, tío. Joder, macho. Madre mía, chaval, tío. No me lo puedo creer, tío. Joder, macho. ¿Cómo está jugando España, tío? Me lo puedo creer, tío. No. Está roto. Está roto mis jugadores. Están rotos mis jugadores, tío. Están rotos y me parece que se ha lesionado... ¿No? ¿Qué ha pasado, tío? Se ha lesionado, tío. Se ha vuelto un poco loco el mando, macho. Bueno, Beruchi. Qué lástima, tío. Bueno, chavales. Pues hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado, tío. Es lo que hay. Es lo que hay. O sea, se pierde, pues... ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Joder, hemos caído en cuartos, tío. He empezado bien este partido, ¿eh? Este partido ha empezado bastante bien. Yo creo que hemos jugado más o menos bien. Lo que pasa que el primer gol me ha dado un bajón, ¿vale? Me ha dado un bajón, pero bueno. He pensado, vamos a ver si puedo empatar rápidamente. Hemos tenido alguna que otra oportunidad, pero en el segundo ya... El segundo me ha matado, tío. El segundo me ha matado, me ha mareado ahí en la defensa. Tenía a un jugador bastante jodido. Estaba jodido también mis jugadores y... Culpa mía, ¿eh? Culpa mía también por la mala gestión que he hecho con los jugadores, ¿eh? Fijaos ahí, ahí ya me ha matado el centro, tío. Madre mía, vaya centro. ¿Cómo puede ser la defensa de Italia, macho, eh? Pero bueno, y aquí ya... El segundo gol es que me ha matado, tío. Me ha matado. Bueno, chavales, es lo que hay. Es un mundial. Es un mundial, es un solo partido, ¿vale? Lógicamente, pues... Una vez se pierde, otra vez se gana. Vamos a continuar, ¿no? A ver quién gana el mundial. Simular este torneo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a simularlo. Vamos a darle. He dado. Pero bueno, chavales, pues esto es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que hay. No se puede ganar todo. Pasa que, bueno, esta ocasión he llegado a cuartos, tío. No he llegado a la final, pero bueno, es así. Es el mundo del fútbol. Vamos a ver. ¡Hostia! Argentina gana el mundial FIFA 2014. ¡Ah, España! ¡Ah, España! Vale, vale. Enhorabuena. Enhorabuena a Argentina, tío. Enhorabuena a Argentina. Madre mía, qué bien, qué bien. Bueno, me alegro, ¿eh? Me alegro bastante. Me juego un poquito porque, bueno, ha ganado a España. Pero bueno, bien, bien, bien. Se lo merece también Argentina, ¿eh? Estoy muy feliz, ¿eh? Porque ya que no es el 2010, pues la liamos un poco. Pero bueno, mira. Al final he puesto un poquito contento Argentina. Me gusta, me gusta. Bueno, chavales, pues nada. Enhorabuena a esos argentinos. ¿Vale? Porque los que veáis esto, pues, lástima que no lo he jugado yo, ¿no? Pero bueno, ahí estáis viendo. Que Argentina ha sido la ganadora de este mundial. A España que la ha ganado. Fíjate tú por dónde. España que ha llegado a la final también. En este caso, la ha perdido contra Argentina. Bueno, chavales, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Vale? Con esta... Ahí tenemos el ganador. Asley. Como bota de oro. Ganador de bota... Hostia, puta, es que no veo, tío. Un pimiento, madre mía. Premio a mejor... Vale, premio a mejor goleador, jugador Adam. Y premio a mejor portero Casillas. ¿Vale? Está bien, bien, bien. Muy bien, Iker. Muy bien, Iker Casillas. Bueno, chavales, pues nada. Hasta aquí el Mundial de Brasil 2014. Ya lo había comentado el otro día. ¿Vale? Que... No sé. Este Mundial, pues la verdad que no me veía muy seguro al 100%. A pesar de que en el partido contra Colombia, pues la verdad que recuperó un poquito esa energía, ¿no? Esa esperanza. Y aquí he empezado bien, ¿vale? Este partido contra España ha empezado bien. Lo que pasa es que en el segundo gol ha sido lo que más me ha matado, ¿vale? Me ha matado ese ya. He dicho, ya se ha acabado el rollo. Y lo he medio intentado, pero ya era imposible. Pero bueno, es lo que hay, chavales. Así es el fútbol. Una vez se pierde, otra se gana. Esperemos que en el próximo torneo que haga, pues lo haga mejor. Yo creo que estos dos últimos partidos lo he hecho bien, ¿vale? Lo he hecho bien, lo he intentado. Bueno, chavales, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos llegado a cuartos. Hemos caído ante Maldito España, tío. España, los cojones. Pero bueno, lo que hay. Así que bueno, espero que os haya gustado nuevamente. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Y atentos al próximo torneo, ¿eh? Muy pronto. Ah, sí, me despido. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo.